Abre un poquito ahí que está un poco oscura, así sale un poquito más de luz. Mira, ahí hay un churrete negro. Ahí, y sácalo fuera. Ahí, ahí, ya está, ya está. Perfecto. Lo primero. Lo primero, lo primero. Lo primero, que esto no lo sabes tú y tú tampoco lo sabes. En cada vídeo vamos a sortear un Mayotte. ¿Qué es? ¿Vale? Por ser el primer vídeo de... Velo... De Youtube. Bueno, el primer vídeo no, porque yo hace seis años ya hacía vídeos de Youtube, eh. Joder, vaya, 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 vaya. Vaya pena que los miren. Esos eran guapos. Pero tengo... A mi gente me reconoce por la calle todavía de aquellos vídeos. Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada vídeo vamos a sortear una cosa. En el siguiente vídeo, entre todos los que en este vídeo hayáis comentado y haberse suscrito al canal de Youtube y haberle dado una campanita que hay por aquí arriba, no sé dónde coño está, y que nos sigáis en Instagram con esas cuatro cosas, ¿vale? El próximo vídeo, justo al empezar en vídeo, sorteamos un Mayotte de invierno de velodrome. No está bañado. Porque lo va a hacer en un programa automático y voy a grabar la pantalla para que lo veáis. Entonces, nadie va a poder decir, es que conoces a David, o al Jordan, o al Having Fun, o a quien sea, que la gente no tiene ni puta idea y pregunta. ¿Cuándo se creó velodrome? ¿Cuándo se creó velodrome? Eso te voy a preguntártelo yo. Exacto. ¿Cuándo se creó velodrome? ¿Quién creó velodrome? ¿Por qué surge la idea de velodrome? Exacto. ¿Velodrome se hizo, en qué año fue? ¿2013, por ahí? No, yo era 2012. 2012. Entonces, yo trabajaba en Londres, hacía bici allí, mucha bici. Y entonces, un día me fui a hacer un bike fitting a un sitio que se llama... me hice dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que hacer contraste. Me hice uno y dije, hostia, hay que probar. Hay que probar. Pues, no vaya a ser que haya cambiado de un mes para acá. Y entonces, me hice dos bike fitting. Uno en Vesport Cycling y otro en CycleFit. Y eran dos tiendas de Londres, que no eran así muy chiquititas. ¿Vispo de referencia? Ahora sí. Ahora sí, en su vida era muy pequeño. Cuando yo fui, era un sitio muy pequeño. Y, por historia de la vida, al cabo de unos meses, tenía que venirme a Barcelona a trabajar. Y entonces, empecé a decir, hostia, aquí en Barcelona no hay ningún sitio así que sea pequeñito, que hagan bike fitting, que tenga bicis a medida. No sé qué, no sé cuál. Y entonces, se me ocurrió montarlo. Tendimos la máquina esta Guru, que tenemos todavía a día de hoy, que es una máquina agotica que sube y que pasa. Ahora tenemos la nueva. Tenemos una nueva, que es mejor, que es Inclina. Y tenía las bicicletas Guru. Que eran unas bicicletas a carbono que se hacían a medida. Y Cervelo. Y Cervelo. Y Cervelo, de acuerdo. Y Cervelo. Y Cascos Catlike. Y Cascos Catlike. Entonces, cuando empezó Velodrome, Velodrome era solo bike fitting. Después de seis meses, nos cambiamos de local y pasamos a ser bike fitting y tienda pequeña. Y un taller pequeñito. Mini club. Mini club. Y después de seis meses, nos mudamos a otro local, que era el anterior a este. ¿Vale? Que estábamos allí al lado de Plaza España. Tú antes de donde trabajabas. Yo traje. Estuve un año en Tomás Domingo. Estuve en marketing. ¿Cuántos años lleva Tomás Domingo? Ostras, pues creo que cien. No, cien no. No sé, pero creo que son treinta o treinta y uno. Y Tomás Domingo es más antiguo todavía. El tema es que Tomás Domingo era la tienda de ciclismo de Barcelona. O sea, como un referente en las tiendas de ciclismo de carretera. Junto con Gasport y compañía. Y ProBike era más mountain biker. Y después te fijas en ProBike. ¿Y cuántos años tuviste en ProBike? Pues un chorrón. Ocho. Sí. Ocho años o así. O sea, siempre he tenido una manía. Que la gente que me conoce es que siempre iba con alguien detrás. En el mayor. Y tenía la manía de estar tocando siempre cada salida el sillín. Tenías no. Ahora no. Tienes. Ya no. Y hace días que no me tocó el sillín. Hace muchos días ya. Pero te sigues tocando mucho el sillín. Bueno, depende del día, sí. Bye. Y entonces en el año 2018. 2018. En 2018. Este yo. Y otro tío. Que se llama Jordan. Está ahí detrás. Detrás de la cámara. Nos juntamos. Y entonces salió el pelodron Jack que conocéis a día de hoy. Jordan, siéntate. Venga, siéntate. Venga, siéntate. Siéntate. Que huele. No sé, pasa por aquí. A volar, a volar. No le dejas las putas luces, cabrón. Un chuletón. Tenemos hoy el fiambre a buen presión. Entonces vamos a Jordan. Este es Jordan. Carnicero. Mecánico de Zugasti. Y conductor y todo de todo. Multitareas. Y entonces, tú trabajabas en ProBike. Yo trabajaba con Jordan. Y entonces ahí en ProBike conociste a Jordan. Obvio. ¿Cuántos años estuviste en ProBike? Un millón. Once o...? ¿Naciste ahí? Más o menos. Naciste ahí. Nací entre las cubiertas y la grasa. ¿Qué líquido tú venes? No, aún no había. Cuando entré no había líquido tú venes aún. Como yo tenía esta puta manía del sillín. Un cliente. Luigi. Fue tu primer cliente. El primero, primero, primero. Primer cliente. Primer día, cabrón. Y dije, oi David, que sé que tienes un problema con el sillín. Tienes que ir a verlo en el estudio. Y dije, que esto era un estudio like fitting. Y dije, bueno, tal. Y fui a ver. Y de hecho, sí me he dicho lo mismo. Ese día, ese estudio fue el mejor estudio de mi vida. El mejor visiting de tu vida. Sí, sí, sí. Luego mira que me he hecho estudios otra vez. Y aquí también. Al final siempre acabo yendo las mismas medidas que iba en aquel entonces. En 2018 fue, ¿no? Que empezamos a hablar de montar el Chiming. El Chiming. 2017, 2018 empezamos a hablar. Estuvimos un año dando revueltas. No queremos vender bicis de niños. No queremos vender mountain bikes. Nos mola la carretera. ¿Vale? Puedes vender lo que tú quieras. El tema es que si quieres luchar contra empresas que tienen mucho carisma. Que tienen muchos años de historia. Y la competencia es muy fuerte. Fuimos a buscar un segmento que creíamos que estaba menos explotado. Y que aparte, por afinidad, por valores nuestros, nos atrae más. Que era la carretera. Que era la carretera. Que era la carretera. Yo mountain bike he hecho una vez mountain bike en mi vida. Y ya está. Cuando abrimos Velodrome aquí, tuvimos unos días a buena mountain bike. He hecho mountain bike dos veces. Y no me gusta, porque no me gusta. La Transalp, subías en bici y bajas andando. Haces ocho días de Transalp y ni una más. Prometí que no hacía ningún viaje más mountain bike. Exacto. Hasta que alguien nos dijo, hostia, que era una bicicleta de gravel. Y así de gravel, Manu. Manu. Manu y Marcos. Manu y Marcos. Los culpables. Los buenos personajes aquí de Velodrome. Y fueron con ellos, fueron con los que empezamos a hacer gravel. Y desde entonces ya nos empezamos a especializar solo en carretera y gravel. Jordan no hace ni mountain bike ni carretera ni... No, no. ¿Y surf? ¿Y surf? ¿Y surf? ¿Y surf? ¿Y surf? Pero mountain bike no. ¿Y surf? ¿Con pincho o corchopan? Depende. Ahora con corchopan. Aparte de... Te he abierto de patas tú. Que de hecho, al principio, ¿te acuerdas que tú y yo casi nos montamos esto? Porque no teníamos mecánico. No teníamos mecánico. Y apareció Jordan. Bueno, porque ella iba a montarlo en otro lado. Ah, es verdad. Porque tú ibas a montar un taller por tu cuenta en no sé dónde. En no sé dónde. En no sé dónde. Por aquí cerquita, la verdad. Y después encontramos este local, el local que estamos ahora. Y... Entonces ya lo montamos aquí. Eh... Jordan ha tenido, bueno... Yo creo que todas las tans que he hecho. Creo que he hecho ocho. Que ibas con Probike. Ha ido con Probike. Sí, sí. Y al final era responsable todo el salado de... Creo que en 2015 llevamos... No sé si fueron 80 bicicletas. O no sé cuántas bicicletas. Una puta barbaridad. La primera que fuimos llevábamos como... 120, 130. ¿Ha quedado una locura? Eso es de rocos. Imagínate. O sea, lo que mola de Bledon para mí es que... Tú encuentras un taller... Puta madre. Donde la... El... El responsable, el dueño de taller... Es... Es... Una persona... Que para mí un poco lo que me gusta es que... Sea capaz... De crear su propia empresa. Y que retrasó un poco el proyecto. Era que... También... Te preocupaba. Nosotros queríamos hacer carretera y decías... Ostras, igual no voy a tener clientes de mountain bike. Claro. Que en principio, donde estábamos trabajando antes... Había mucho tráfico de mountain bike. Bicis de vecinos, bicis... Todo. De batalla. Todo. Todo. Hasta patinetes alguna vez. Hemos visto por aquí. De algún vecino. Sí, sí. Sabes y sabemos que hay... Que nos daban... 6 meses de vida o... Sí. Cuando venimos la gente... La gente decía... Hostia, no. Es que... Estáis flipados. Yo creo que acabo un poco... O sea... Estabas un poco cagado porque era en plan... Hostia, a ver si me estoy equivocando. Tú ya te tienes que ir, ¿no? Yo te voy así. Venga, pues tú... ¿Dónde te vas? Me voy a la rehabilitación. ¿De qué? De surf. De surf, vale. Se hizo un esquince... Me voy a hacer un fitting para el surf. Venga. Lo que ha hecho que el proyecto funcione es... Que realmente somos bastantes frikis de las bicis. O sea, nos gusta mucho... Lo que es el producto. Nos gusta mucho pedalear. Nos gusta... Para mí cada día viene a trabajar. Aunque hay días que nos vamos a las 500. Es que realmente nos lo pasamos muy bien. A ver, la gente se piensa que aquí estamos... Tu puta día de cachondeo. No. Aquí es donde la gente dice... Bueno, es que... Mucha gente se piensa. Dice... Hostia, es que hay en Vegardom, Salon and Day... Cosas caras. O es que soy muy elidista porque siempre vais con lo mejor. Y para todo. Pero es como la vida. Tú vas a la charcuetería y tienes el jamón envasado de un euro. O tienes el jamón de bellota. De lo que tú quieras. Igual para hacerte un bocadillo así rápido. Pero si eres una cita con la mujer de tu vida... Pues... Lo que haga falta. Y ya está. Por ejemplo, yo en un coche no me gastaré el dinero porque yo al año le hago 5000 kilómetros. Cambio la bici le hago casi 20.000 kilómetros. Pues me gastaré pasta en la bici. Quiero ir full porque al final es que la cojo casi cada día, cada fin de semana... Pero acorde a lo que tú utilizas. Si yo la bici se había salido por semana, pues no iría con la bici que voy seguramente. Posiblemente iría con una bici más barata. Más barata. Y luego te puedes permitir lo que tú quieras. Pues por supuesto que sí. Es que la selección de marcas que tenemos está pensada para cubrir todo tipo de rango de precios. Bueno, casi todo porque igual si te quieres comprar una bici de 500 pavos... O sea, si te quieres comprar una bici de 500 euros, no pasa nada. Igual, pues en esa gama concreta de precios, prefiero que esa persona vaya a un sitio donde pueda escoger. Él o ella crece y madura como ciclista. Entonces nosotros, por supuesto, estaríamos encantadísimos de ayudarle. ¿Y cuáles son los vídeos siguientes que vamos a hacer? Vídeos sobre las zapatillas físicas nuevas que van a salir, que son crema? Limita. El vídeo de por qué una bici vale 2.000 y otra bici vale 12.000. Y valorar el por qué una bici vale lo que vale. Y si realmente merece la pena o no merece la pena. Total, que estaros atentos que en el próximo vídeo soltaremos el mayor que hemos dicho. Así que... Comentario. Top. Comentario. Suscribirse. Campanita. Y seguirnos en Instagram. Como no cumplas esos cuatro criterios... Venga, venga. Adiós. Comentario. 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 Comentario.